En Es la Mañana de Federico, Crónica Rosa. Pues 21 minutos sobre las 10 de la mañana, pelín tarde para nuestra Crónica Rosa, pero bueno, luego, si se tercia, vamos a escamotearles unos minutitos a nuestros compañeros de los servicios informativos, ¿eh? Que nos perdonen si nos pasamos en esta Crónica Rosa, porque ya les digo que los temas que tenemos que contarles, pues son una larguísima lista, porque el fin de semana ha dejado mucho de sí. Bueno, reciban un saludo de Isabel González, en nombre de todos los que hacemos este programa, ya saben que nos quedamos hasta las 12, y que en esta hora vamos a hablar de Crónica Rosa. Luego ya les avanzo los contenidos a partir de las 11, porque saben que los lunes nos dedicamos a hablar básicamente de salud, y va a venir Enrique de la Morena para hablarnos del síndrome de Rett, y por otro lado, vamos a intentar desentrañar el misterio sobre la famosa leche cruda. Ya saben que ha sido polémica este fin de semana, esa nueva moda que están poniendo algunos en práctica de consumir la leche como sale de la ubre de la vaca. Bueno, pues parece que los tratamientos que se llevan haciendo durante ya décadas de pasteurización son más que convenientes, pero en cualquier caso, siempre es bueno que sea un doctor el que nos lo recuerde. Y con Nuria Richard hablaremos de música, hablaremos además de música de la que suena en las bodas, porque hay una playlist de canciones que suelen ser las más escuchadas cuando uno tiende a casarse, cuando le da por ahí. Ya les avanzo que también la hay cuando uno le da por morirse, hay una playlist de canciones que suelen sonar en velatorios, tanatorios y etc. Pero dicho lo cual, no sé si vosotras, saludo a Beatriz Cortázar, bienvenida, Bea, buenos días. Está también Emilia Landaluce aquí, sentada, buenos días, y Rosa Belmonte, bienvenida. Y luego, ya saben, aquí tenemos a Luis Javier del Pozo, que se incorpora a nuestra tertulia, bienvenido Luis Javier. ¿Tenéis algún tema elegido? Yo para la boda ya lo descarto, ¿vale? Pero en el momento de Quiero que me entierren, ¿tenéis algún tema pensado para que suene? Pero este tema se pondría de hilo musical en el tanatorio. Sí, claro. Claro, me pondría la de Pérez, la de no estaba muerto, estaba tomando caña. Emilia estaría por el humor. Rosa, está dándole vueltas, no eres muy... No sé, yo no es nada como Bach. Música clásica. Siempre es verdad. Pondría Victoria de los Ángeles. Mira, la canción que Victoria, cuando murió el hijo de Victoria de los Ángeles de un accidente de moto, ella cantó en el... En el... Hay que tener... Wow. La ley. Sí. Hay que tener... Hay que tener fuerza, ¿eh? Y Bea, no sé si tiene algún tema... Una época me dio por una de manzanita, que me gustaba mucho, pero yo así, una... Algo bailón, ¿no? Algo así, un poquito... Que anime, ¿no? Sí. Sí. El Don't Stop Me Now, de... Sí, una cosa así. Algo así. Es un recuerdo del entierro de un... Ay, ya no me acuerdo, un autor muy famoso, americano, que es el libro más famoso de todos los que dan a luz, de los años, sobre todo, 70, 80, que todo el mundo se compraba. Bueno, siempre recordaré a su viuda... Los diez meses que estoy esperando, algo así. Era un libro muy famoso que todas las embarazadas nos lo regalaban, ahora ya se habrá quedado más así. ¿Qué esperar cuando estoy esperando, algo así? Y recordaré siempre a su viuda, en el entierro ahí, con la tumba, subida como una especie de coche todoterreno, en el capó, de pie, bailando, vestida de negro con una pamela, y todos bailando, entonces dije, pues qué maravilla, ¿no? Bueno, pues ya saben, si tienen alguna sugerencia, robas la manana de FJL, aquí estamos abiertos 24 horas para recibir sus opiniones. Largo fin de semana, bueno, la experiencia de Suplimotion, vea, una vez más, os han llegado hasta allí, hasta Ibiza. Suplimotion de Paco Roncero, en Ibiza, siempre conocido como el restaurante más caro del mundo, 1.650 euros por cubierto. ¿Y los paga, entonces? Imaginaros, oye, que si los paga, que es que este año están dando, no solamente cenas, están dando comidas y cenas. ¿Pero en qué consistía el menú de 1.600 euros? El menú del día. Lo peor de todo es que no lo guardas luego, ¿no? Bueno, algunos a lo mejor lo guardan. Bueno, hay de todo, pero la cena son cuatro horas. O sea, yo le aviso a la gente que empiezas a cenar y no es aquello de una celita. No, no, son cuatro horas de cena. La víspera estar nosotros, fuimos un grupo de periodistas que nos llevó Alan Robert, que es uno de los patrocinadores de Suplimotion. La víspera voy a estar cenando Cher, también con un grupo de amigos, no caben más de 12 personas. ¿Y cantó Fernando? Como en Mamma Mía. Es que durante la cena hay momentos que te levantas y bailas, ¿eh? O sea, hay sorpresas, hay de todo tipo, y hay actuaciones, y hay muchas sorpresas. Por eso me tienen que pagar a mí los 1.500. Tú interactúas, tú interactúas, de repente estás en un avión, de repente estás subida en un helicóptero, de repente te canta David Bisbal, o sea, es una cena muy... Me estás dando... Pero ¿sales con hambre? Bisbal en el teatro real, ¿eh? Canta, canta ópera. O sea, es un espectáculo interactivo. ¿Sales con hambre no es imposible? ¿Cuatro horas comiendo? De todo. O sea, bueno, los platos típicos de Paco Roncero, el huerto, todos los moluscos que los borda, toda la cocina de vanguardia. Como dice él, para él Suplimotion es la locura. La víspera, digo Cher, dos días antes de Cher, que además fue quien la recomendó, su amiga Cristina Aguilera. También, Ronaldo es un habitual, bueno, y sobre todo muchísimos... gente que está en Ibiza, que les vemos con sus barcos. El boca a boca también. El boca a boca ha sido fundamental. El cartera, cartera. El cartera, cartera. Chequera, chequera. Chequera, chequera, mejor dicho, ¿no? Pero la verdad es que Roncero, que por cierto, tiene dos estrellas Michelin, como la gente de la gastronomía sabe, y que este año anunciaba que va a dejar al lado tanta viaje y tanta aparición en programas de televisión, donde le llaman, porque se va a concentrar y a centrar en conseguir una tercera estrella Michelin para Madrid. Creo que es el momento, creo que Madrid necesita una tercera estrella y, bueno, y se va a centrar mucho en su cocina y en el otro día en conseguirlo. Yo hablaba precisamente con él de lo de las estrellas, le preguntaba, ¿están sobrevaloradas? Y al final acabamos haciendo una comparativa con el EGM. Claro, decía él, es que es la única forma de que nos tasen internacionalmente, ¿no? Que sepan más o menos qué importancia tenemos. Él decía que en invierno, porque ahora su limoción, verano, vale, pero eso es aparte, su limoción no está en estrellas. O sea, estamos hablando de su restaurante del casino, ¿no? Que es el que tiene las estrellas. ¿Cuándo fue donde se comprometieron Sergio Ramo y...? No, ellos en el... No, les voy a contar lo que nos contó también de eso. Él, haciendo ya, terminando con este tema, él decía que las estrellas son fundamentales, que en invierno el 80% de su clientela son extranjeros y vienen con la guía en el brazo. O sea, es gente que recorre el mundo queriendo conocer los sitios de la guía Michelin. Entonces, evidentemente, ese público, si no las tienes, no van, porque se rigen por ese baremo. Y luego, sobre la cena sorpresa de Sergio Ramos a Pilar Rubio, se hizo en un club privado, en el que lo contamos, Asteria Luxury Club, que está delante del Retiro, donde, aparte de ser asesores de imagen, que ahí se ha hecho muchos trajes, Sergio Ramos tiene una terraza y un restaurante para eventos privados de sus socios. Le avisaron cinco días antes de la cena, o sea, que no estaba... Yo pensaba que Sergio se había currado más en ese sentido, pero cinco días antes decidieron y, bueno, le hice una cena, pues, con sus productos típicos basados en aceite de oliva, los moluscos, como decía, la gamba roja, el gallo, que no es el gallo de pescado, sino el gallo de kikiriki. Sí. Y en el postre, pues, ahí iba el estuchito blanco con el anillazo. ¿Y ella rompió a llorar? Claro. ¿Cómo no vas a olvidar? Ahora abres esa caja blanca y... Solamente del destello, solamente del destello, se te cae así un foganazo. Menos mal que no la metió en la espuma del... No sé qué chocolate y se lo coge la traga. Como pasa en las películas normalmente. No, no, es que ha pasado. Por eso yo siempre digo, los anillos que se vean, ¿eh? No, tú ahí, que es una golosa y digas, ¿qué pastel? Y gordos, sobre todo, lo importante es que sean grandes, ¿no? Que en una radiografía luego no se puedan... No, sobre todo dentro del estuche, también, para evitar este tipo de accidentes. Claro, claro, pues es de... ¿Qué esperas? ¿Cómo si llevara droga en el avión? ¿Qué harías, Rosa? Sí, se te placería llevar droga en el avión. No, no, yo lo dije el viernes. Digo, a mí me da algo si me aparece con el anillo en los postres. Lo primero, porque yo soy muy... Hombre, yo si estás solo, me da igual la vergüenza. Me da cuando hacen esas cosas en público. Estaban solos, sí, habían cerrado la troca para ellos. Lo iluminaron, lo perfumaron con flores, música de, como dice Emilia, de flamenquito, de fondo. Ella no se olía a la tostada, parece ser, que ella pensaba que iba... Pues igual, una cena romántica, una cena... A ver, bueno, pues me imagino que no es la primera vez que ha venido a cenar solos, los dos, porque sobre todo cada vez que se va afuera a competir... ¿Cómo será esa boda, Bea? ¿Sabemos algo? Si será boda en revistas del corazón... A ver, yo no creo que hagan exclusiva, porque podrían haber hecho esto en exclusiva. No la han hecho, la han compartido en redes sociales. A Paco, desde luego, de momento, no le han encargado el menú. O sea, que no sabemos si lo van a repetir o no. Pero no han querido dar fechas ni nada. Se da por sentado que será en Madrid. Hombre, o en Sevilla. En Camas. En Camas. Pero ellos viven en Madrid, sus hijos han nacido aquí, todos sus amigos. ¿Ellas de aquí? Ella es de Torrejón de Ardoz. Y hombre, pero él es muy sevillano. Sí, pero cuando vives aquí, no sé yo, apuesto... Y él juega en Real Madrid. Yo apuesto que va a ser en Madrid, sobre todo... Normalmente en el sitio de la novia. No en el del novio. Sí, pero en el de Ardoz no se van a casar. Bueno, se pueden casar en Casa Grande, donde hicieron las celebraciones... Bania Millán, que fue su cuñada, ¿no? Y Rocío, y ¿cómo se llama? Y Rosa Benito, los comuniones. Mientras opositaba a juez. Pues Bania Millán, si mal no recuerdo... Bania Millán opositó para juez, que no terminó, es verdad. Pero sí que hicieron exclusiva o no. O también fueron fotos en la puerta del convite. Yo me extrañaba que el hermano de Sergio Ramos hiciera exclusiva. René. Bueno, pero yo de todas maneras, yo creo que lo que harán será... Estos son bastante abiertos. Están, en realidad, haciendo fotos en su casa, yo creo que... Distribuirán. Sí, pero las distribuyen, no hacen exclusivas. O se casan en una finca privada, con su capilla, con su todo, y luego te distribuyen tres o cuatro fotos. A ver, ¿de qué se tienen que casar por la iglesia en Sevilla? Hombre, por Dios. Pero yo fíjate que no les veo en Sevilla, aunque él sea de camas, no por nada, sino porque... Tampoco, yo no veo que vaya mucho bien. Es muy difícil como la infanta Elena casándose en Sevilla. Claro, es que sus padres viven aquí, sus padres viven aquí también. Hablamos ahora. Anda que no yo había visto gente satánica luego casándome con unas lágrimas en el altar. Cierto, eso también. Yo quiero boda como antiguamente los futbolistas. Yo he ido a bodas futbolistas que se casaban los jerónimos y que íbamos todos a la escalina de los jerónimos y cubríamos esas bodas. Y eran estupendas. Guti y Arantxa, por ejemplo. Sí. Me estoy acordando. ¿Alguien le dice casando los jerónimos? ¿Tú a Guti le ves casándose por la iglesia? Es una cosa... Pues yo le vi en las jerónimos. Mira, pues es el mismo. Sí, lo ha visto. Y a Sergio también, ¿eh? Yo a Sergio también le veo, sí. Sí, y a Paqui, a su madre de madrina, vamos, se lo va a perder. Con mantilla, de hecho. Con mantilla, seguro. Bueno, 10.32, hacemos la primera pausa de esta hora y a la vuelta bajamos a los infiernos. Hemos ido del Sublimotion en los 1.650 euros por cubierto a Chabelita. 10.38, seguimos en la Crónica Rosa y hablábamos de Chabelita, uno de los clásicos, ya saben, es uno de esos personajes que no puede faltar. Es una musión de Federico. Es una de nuestras musas, efectivamente, y además ahora con más razón, después de las declaraciones que supuestamente habría hecho Alberto Isla y que yo pongo bastante en entredicho, es decir, no me las creo. ¿Qué ha comentado exactamente, Luis? Son mensajes, lo que hemos comentado antes, demasiado largos, demasiado largos para que los haya escrito Alberto Isla. Y bueno, pues esto son unas conversaciones de WhatsApp que ha filtrado Paloma García Pelayo, que son entre Alberto Isla y un amigo, y en ellas se desvelaría el motivo por el que habría roto con la hija de Isabel Pantoja, que ha sido porque es muy vaga. Claro. Pero es que eso ya... Él dijo el estajal o hija al mérito del trabajo, ¿no? Porque vamos... ¿Cómo será ella? ¿Para qué? Sí, efectivamente. Él dice que se levanta la una y se pone a ver novela en el móvil. Como su abuela. Y luego hay una cosa muy buena que dice que se moverá cuando tenga 25 años. Sí, se llame moveré cuando cumpla los 25. Cuando tenga 25 años ya empezaré a replantearme mi futuro. De todas maneras, es que a mí me encanta que haya la palabra novela. Sí, sí, es lo de ver novelas. Eso es lo que te da credibilidad. Claro, pero normalmente... Pero es que serán novelas, será como las de Nova que ve su abuela. Claro. Es que serán novelas de verdad. A mí me encantaría en Netflix o en Néstor es producir en telenovelas. Hay alguna producción mexicana que parece en telenovelas, sí. Esto es como eso de Paquita Rico que en los últimos años ya retirada y tal, que se levantaba como a la una y le decía, señora, porque luego ya comía como a las tres y tal, pero señora, tal. Y entonces decía, está levantándome toda mi vida a las 6 de la mañana para ir al cine, ahora me levanto cuando me sale. Pues oye, no es eso, pero es que esta no es el caso, claro. Pero vamos, a mí me hace mucha gracia que lo diga Isla, porque el otro día me comentaba una persona que la conoce muy bien, y dice, a Isla, ¿cómo es? Y me contaba pues un plan de vida muy parecido, que él contaba a esta persona que él en su día a día, pues oye, que se levanta sobre las 11, sobre las 12, pues está en casa, desayuna, se pone el traje de baño, se va a la playa con los amigos, hasta las 8 o 9 de la noche, si están todos ahí en la playa... Tiene dos hijos. A ver, ahora lleva no sé cuánto tiempo diciéndonos que se está sacando lo del carné de la ambulancia, ni que aquello fuera una posición, eso es un carné de conducir. Aprobado, parece ser, y ahora le quedaban las prácticas. Bueno, sí, pero que no estábamos hablando de un máster, ni de una carrera, ni de unos estudios, ni un FP, estamos hablando de sacarse un carné de conducir, que ya este chico conducirá, y con los videogames se aprenden muchísimo a conducir, además, porque están todo el día, suelen jugar esas cosas de carreras. Luego, cuando se hagan el psicotécnico, cuando te ponen el ordenador, ahora va a salir la bola, no hacen... Eso lo abordan, porque están todo el día con el videogame para arriba y para abajo, o sea, que es que... Yo la verdad es que no, ella lo ha desmentido, a ver, ella lo ha desmentido, a ella le han dado un canutazo, se han acercado y le han preguntado, de hecho, no creo que él haya dicho eso. Y en la isla, que también se ve mucho un poco cómo es la gente, cómo se... ¿no? Cómo en Calcodo, ¿no? Tampoco yo recuerdo a Alberto Isla, más que tumbado ahí tomando el sol, pero ninguno de los dos... Nada, fue uno de los concursantes... Más pasivos. Totalmente. Y ella igual, ¿eh? Es que yo creo que son tal para cual. Sí, es que son tal para cual. Es lo de aquello de... Le dijo la saca en Calcodo, es que son tal para cual. No deben ser muy... Y es lo que vamos a ver el año que viene de Albalá, cuando vaya a la isla. Otro que tal baila. Otro que tal baila. Ese es el tercer capítulo. Ahora, de todas maneras, me da muy mala imagen, ¿eh? Esto es leyenda negra todo. ¿Tú crees? Hay otro mensaje en el que Alberto Isla dice que cuando volvió de supervivientes, en la casa no había ni luz ni agua. Ya. Porque se acababa de mudar. Pero se la habían cortado, eso es lo que no entiendo. Yo quiero entender que es que ella se acababa de mudar a esa casa. ¿Os acordáis? Cuando él se fue a la isla, la presentó la casa al poco tiempo, ya tengo mi casa, no sé qué. Y a lo mejor no tenía... No había ido a que le digan el alta. Pero lo primero que haces cuando te mudas a una casa es darle alta la luz y el agua. ¿Esa es la casa del puerto donde dice que ahora está viviendo? Claro. Es eso de que está viviendo en el puerto. Sí, ya la está viviendo en el puerto. Ahora nos vamos a ir a investigar. Yo me voy a ir a investigar todo eso. Ah, pues tienes que ir a casa de Chabelita. Y luego tienes que ir a la casa del padre de Albalá, que también está a Taimero. Pero también este padre de Albalá también está allí. También le da el pico. Es de Cádiz. ¿Y dónde está la casa de Chabelita? Ah, te lo digo. ¿Por qué zona está? Vais a hacer guardia. Entonces, durante este verano podemos ver un posible encuentro entre Albalá y Chabelita. Pues ahí es lo que se está diciendo. Y desde hace días que van a coincidir que Albalá, con la excusa de ir a ver a su padre, que efectivamente vive ahí, y ella, como vive ahí, además ella ha dejado bien claro que es que yo no he venido a ver a nadie. Es que yo vivo aquí con mi hijo. También porque está la abuela paterna cerca y la abuela materna, encantora. Entonces, tampoco aquello es muy grande. Y como ellos encima se mueven en los mismos sitios, porque van a las mismas discotecas y a los mismos bares, pues coincidirán. Coincidirán Isla, coincidirán Albalá, coincidirán Chabelita. Todo esto de los mensajes que se filtran supuestamente, etcétera, etcétera. O sea, hoy yo leía también que la reina Leticia habría hablado con una amiga suya a propósito de lo que está ocurriendo en la Casa Real, manifestando su tranquilidad o cierta alegría, como diciendo, mira, al final la mala no soy yo. Hablan concretamente de un momento... Espérate que salga lo nuevo. Es que hay más mensajes. Claro, es que hay más. Hay más grabaciones. Eso suena, ¿no? Es que me dicen que hay cientos y cientos de grabaciones. Y ella aparecería en algunas. Pues, a lo mejor... Son grabaciones de conversaciones telefónicas. A lo mejor con Piyogi. De WhatsApp. Audios de WhatsApp. Claro, a lo mejor con Piyogi. Ese es el último chantaje. Claro, entonces por eso digo que dar crédito a el amigo que ha visto un WhatsApp, que, pues, por eso lo ponemos en cuarentena, tanto lo de Alberto Isla como lo de la reina, directamente. ¿Y Leticia sería tan ingenua como para enviar mensajes de audio? Ya lo hizo. Ya salieron publicados unas partes. Pero yo creo que aprendió la lección. Claro, por eso. No, en ese momento... En ese momento sería... Pero es que no son de hace un año. Ah, pero digo que no habría escrito a una amiga y le habría dicho tal. Bueno, en fin. Yo no sé si se aprendió la lección o no, pero... Nosotros, mientras sea el rey, nos da igual toda la... Como si... Yo no sé si se aprendió la lección o no, pero yo recuerdo el año pasado, creo que fue en el concierto de Rote Stigual en el Teatro Real, que os lo conté, que yo la tenía a tiro, porque estaba un poco en el palco más alto y ellos estaban... Felipe y Leticia estaban a tiro de vista, me quiero decir. Y ella se pasó el 98% del tiempo del concierto escribiendo mensajes en el móvil. A lo mejor estaba gestionando su Instagram de torrenos. O estaba escribiendo un artículo, Bea, algo así, ¿no? No, porque además hacía eso que hacemos muchas veces cuando queremos desengancharnos del WhatsApp, que es decir, venga, mando el último. Y luego agarrarlo, meterlo en el bolso. Lo bloqueas, lo desbloqueas. Así como en un rincón del palco, prestar atención al concierto y al medio minuto, no poder más, volver a sacar la cartera, abrir el bolso, sacar el móvil y yo no daba crédito. Lo que se viene llamando ya a ser adicto, ¿no? Dicen que consultamos una media de 150 veces al día. Pues cubrió las 150 veces en esas dos horas. A mí me parece poco, te lo iba a decir. Bueno, otra pausa y tenemos más temas. Por ejemplo, ese de que avanzábamos, la infanta Elena, ahora que estamos hablando de la Casa Real, de nuevo que la vuelve a montar con unos periodistas. Tiene un genio. Tiene un genio. Sí, lo tiene. Fácil gatillo. Bueno, pues en ese capítulo de personajes que a veces sacan los pies del tiesto, la infanta Elena, que ha debido olvidar por unos minutos su condición de alteza real y el otro día parece que se enfrentó con los fotógrafos que cubrían determinado acto y que cazaban famosos. No nos vamos a engañar en un torneo de hípica. Suele tener malas reacciones. Elena de Borbón, ¿verdad? Es malhumorada. Sí, los archivos de las agencias de prensa estarán llenos de vídeos de ella. Además, tiene muy mala boca, como muchas de las Borbón, que dice unos tacos a la mínima. Y hay un montón de vídeos de ella, pues muchas veces, cada vez que ha pasado algo relacionado con la familia y han ido a buscarla a los concursos de hípica o cuando iba a la guardería o cuando trabajaba, siempre. Pues ya tendría que estar acostumbrada, ¿no? O pedí a los escoltas que les decía ¡Charles de aquí! Como si fuera... Ataca. Sí. Yo creo que con la infanta Elena, por una serie de cuestiones, siempre se ha tenido como cierta... Sí, bula. Diferencia, sí. Cierta diferencia. Debe tener. Y se debe tener, porque a lo mejor, bueno, pues no se lo tienes que tener tan en cuenta como otras personas. Pero bueno, entre sus obligaciones, por el título que tiene, tendría que estar el poder atender a la prensa, bueno, pero tendría que estar acostumbrada... No poder atender, pero con no insultar. Con no insultar. Sí. Pero yo creo que... No lo puede evitar. Es que... La cadena es un verso suelto y va por libre y... Pero eso es que una fábrica de Podemos. Lo que pasa es que se acaba contagiando y parece ser que el otro día también Freudland, que llevaba una época tranquilito, había empezado una pelea y los propios amigos habían tenido que pararle. A ver, pero hay una cosa que hay que reconocer, que es que esa familia, que sabemos que les pagábamos y que no han tenido eso, pero al mismo, tal y como están las cosas, no debe ser fácil ir a un sitio y pasear por la calle, que no te llamen a tu... Tu abuelo es un hijo de puta, a tu... Pero tienes que estar preparados para eso. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y aparte no estamos hablando de un grupo de personas que hay mucho pirado que te critica. Estamos hablando de personas que están haciendo su trabajo y que la quieren sacar a ella y a Marta Ortega. Ayer vi, no, los fotógrafos y los periodistas también, porque ayer yo vi lo del documental este de Asunta y le hacía unas preguntas cuando no se sabía que eran culpables, que era más o menos si es verdad que usted ha violado y no sé cómo sabe, o sea, también los fotógrafos y los periodistas, ojo, hay que echarles a la verdad aparte. Bueno, yo me digo que cada uno, luego también hay algunos que van de kamikaze y van buscando y van provocando y van buscando un vídeo. Pero también es verdad que la infanta Elena no hace falta provocarla, que es muy mal hablada, que tiene muy malas formas y que se ha tapado muchísimo. Y que tiene que dar un ejemplo, empezando por su hijo. Sí, pero es que con Elena hay cierta, lo que decíamos antes, bueno, pues en fin. Permisividad en cualquier caso. Bueno, y también Agatha Ruiz de la Prada es protagonista. Rosa Belmonte tienes que hacer el resumen semanal de sus publicaciones varias. Yo es que estoy muy triste desde que Cosima no publica en La Razón. Pregúntale a Paco, ¿por qué? Pero Cosima lo publica. Que no he coincidido con él. Pero yo acabo de leer algo que había... Ah, pero... En los domingos había una página entera de Cosima y hay dos... No, pero... Desde hace dos semanas yo no he... Lo que yo he leído es una carta que ella ha remitido, creo que a OK Diario, en la que felicita a su madre por haberle enseñado cómo son las nubes, cómo es el arco iris, felicita a su madre por su cumpleaños de una manera íntima que debería haberse quedado de hecho en el domicilio familiar y no haber trascendido a los medios de comunicación. Este fin de semana sí que leíamos entrevista de Agatha Ruiz de la Prada en La Razón, periódico en el que colabora y en el que ya prácticamente cada dos semanas leemos una entrevista con Agatha. Lo que se iba a decir, le quedan pocos medios ya para hacer entrevista. Efectivamente. Y me hace gracia ese que ha cambiado el chatarrero por el reciclador. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. De momento a Luismi no le gusta nada que le llame en chatarrero porque él consideraba que mucha gente lo hacía con un tono de desprecio en Telecinco porque veía que no es... Que se utilizaba más como insulto que como descripción, ¿no? Entonces, seguramente Agatha también lo haya entendido así y a ella además le encanta todo lo de reciclar y volvió, la primera vez que fue a visitar el desguace de la torre volvió apasionada justamente por la labor de limpieza y reciclaje que se hace y desde entonces le dice que es su reciclador. Dicho lo cual, también hace poco confesó que a ella lo de chatarrero como que le daba muervo, como que le ponía la palabra. A mí me pondría mucho más el reciclador, tiene mucho menos atractivo. A ella lo de chatarrero le ve como más... O desguazador. Pero es más futurista también. Dice que el reciclador es bastante sexy. No, o sea, a mí no me parece... Y además, acordaos de esa persona... ¿Nos acordáis de el chatarrero? El afilador. Y el afilador. El chatarrero. Y el chatarrero también. Son los cifios de toda la vida que cada vez... Claro que sí. Y además, si un chatarrero seguramente será una de las mayores fortunas. También hay el chatarrero. No es como antiguamente. El chatarrero tipo Luismi... Él no ha hablado de sus problemas legales, vea. Él no quiere hablar de sus problemas. Él cuando le preguntas te dice no, no, ya todo está ahí. Se está todo solucionando. Se está todo tal. Y a mí hay quien me dice, expertos en la materia, que cuando uno debe 16 millones de euros, lo que esperas es que al final se quiten todo y empezar de nuevo. Porque no hay quien afronte esas cantidades. Bueno, también tiene palabras, por supuesto, para el innombrable. Ya sabemos que Agatha califica así a Pedro J. Ramírez, pero como es colaborador de este programa vamos a dejarlo pasar, si os parece, porque se refiere en términos un poco duros hacia la persona con la que ha compartido la vida durante dos o tres décadas. y las cosas tampoco se cicatrizan rápidamente. Pues ella Depende de la entrevista. Hay entrevistas en las que es más dura, hay entrevistas en las que es más... Bueno, pero lleva un año repartiendo estopas sin tener ningún tipo de complejo. La hemos visto en directo, la hemos visto en diferido, la hemos visto en el sillón del coche de Belén Esteban también. O sea, no tiene filtro, no, no, no tiene ni... Y no lo disimula y a lo mejor incluso le viene bien a ella anímicamente decirlo todo y compartirlo que eso mucha gente lo recomienda y si ella lo ha sufrido y si ella considera que su ex marido no ha hecho bien las cosas está en su derecho de decirlo. Sí, está en su derecho y también por la forma que los hijos... A nosotros nos viene muy bien, todo hay que decirlo. Como medios de comunicación pues podemos tener la posibilidad... Tener personajes así tan vivos y tan comunicativos y tan sinceros también es... Es que no abundan, ¿eh? Sí, no, no abundan. No es lo normal, de hecho. Bueno, de hecho hay personajes que se hacen famosos precisamente por arrimarse a otros y esto es lo que ocurrió el otro día en el deluxe. Al final hemos pasado de puntillas por encima de lo que ocurrió allí con Albalá y Sofía Suezkun pero la verdad es que fue una entrevista intensa y yo creo que de las veces que el polígrafo de Conchita ha pitado con el clásico miente, miente en más ocasiones. Pero yo estoy fascinada con que ella a una cosa que no mentía y que ella la admite que abre la puerta de los hoteles desnuda. Sí, también. Sí, además lo contó con total naturalidad. O sea, es que yo duermo así si llaman a la puerta abro. Es verdad. Sí, lo normal. Hay gente que se siente muy a gusto con su cuerpo y yo entiendo que Sofía se siente muy feliz y se asoma a la cabeza tampoco hace falta que se muestre entera delante entre botones. A lo mejor no se muestra así... A ver... No sé, yo creo que... Yo ahora mismo me la estoy imaginando desnuda y con el corte del bikini en blanco. O sea, todavía más lúbrico todo. Bueno, yo si fuera Sofía estaría desnuda todo el día también. Entonces, ¿qué quieres que te diga? En cualquier caso, eso de la relación íntima no es lo mismo que la relación sexual que además aquí Federico y Alejandro Vara decían que sí, sí, que completamente de acuerdo, que están muy de acuerdo con Sofía Suesco. Todo lo contrario de nosotros, que estábamos debatiéndolo en la redacción y... O sea, sí, habrá un punto en el que ya sea tan íntima que se convierta en sexual, pero esta chica... El circo que monta... Yo sostengo desde el primer momento que son una joint venture, es decir, ellos están aliados para sacar dinero. Creo que no debe haber absolutamente nada entre ellos. Es que también hay que entender todo el día y noche. Están 24 horas pensando en su trabajo y en televisión. El otro día discutían Albalá y Sofía en un pasillo de Telecinco y lo que le recriminaba Albalá a ella, pues oye, cualquier pareja de enamorados puede discutir por muchas cosas, pero lo que recriminaba es que no quería ir a un viaje con él para hacer más televisiones. Lo que me llama la atención es que... ¿Cómo te puede alguien recriminar? No vienes conmigo porque solo quieres hacer más televisiones. Pero cómo... Ella y Sofía lo que le decía es que lo que quería es ir al puerto precisamente para ver a Chabelita. Claro, claro. Y el otro decía ya te has buscado una excusa. Tú quieres televisiones. Vamos a estar en el centro de la noticia. O sea, tenéis que estar allí ojo a mi hijo. Qué jantoms ni qué porras. Es que tiene que haber una ruta que sea... Vamos a ver, vamos a recostar. Pero yo he visto que Amador ya ha abierto la más. Sí, la más. O sea, que yo ya tengo de esa ni grande. Bueno, pues entonces tenéis varias dinastías. Tenéis que hacer Chabelita Dulce, ¿no? Que me imagino que comparten residencia. Tienen que estar en un emplazamiento. Yo tengo que encontrar un sustituto catalán de esto, ¿eh? Porque esto no puede ser. Padre de Alejandro Albalá que por cierto también ha sido protagonista este fin de semana. Otro que también está esperando a que le pongan el cheque, ¿no? Una entrevista en Socialite en la que... Bueno, pues habló de Sofía Suezcum que no le gusta nada, no le gusta Maite Galdeano. Hombre. Habló también de Chabelita. Habló también de Chabelita y dijo que él había sido el que había acompañado a Alejandro a comprar el anillo de compromiso y el que acompañó a la pareja al registro en la boda. Y creo que también es el que habría grabado ciertas conversaciones supuestamente de Chabelita sin que Chabelita estuviese al tanto. Es el Villarejo. Aprendí de Villarejo. Es el Villarejo del corazón. Es que aunque ha sido su primera entrevista este hombre ya había intentado desde hace años salir en la prensa. Socialite, no sé si es una pregunta que se puede hacer. ¿Le paga a los programas, a los entrevistados? Porque nos consta que en el Deluxe todos van previo pago de su importe y la política creo que no por el formato. Pero aún así es un buen escaparate para que luego te llamen del Deluxe. Claro, pero no deja de ser de la misma productora y a lo mejor empezamos por aquí y luego seguimos. Yo creo que la cúpula de Telecinco ahora mismo está loca porque vaya el padre de Albalá. Porque además creo que no tiene muy buena relación. En informativos. Creo que no tiene muy buena relación con Paz Guerra. No, no, están separados. Están separados pero además se llevan muy mal. No se llevan bien. No se llevan bien. Bueno, pues como muchos divorciados no se llevan bien. Él es de Cádiz y por eso Alejandro que siempre se ha dicho es un chico de Santander, ¿no? La mitad por madre de Santander y por padre de Cádiz. Bueno, pues entonces hacéis ruta, ¿vale? Vamos a pactarlo. Y nos lo vais contando. Chabelita con Dulce. Después el padre Alejandro Albalá y Albalá. Tenéis que hacer todo lo relacionado con los jurados Ortega, Moedano, etcétera. Pero tenéis que informaros bien a qué sitios van porque yo por ejemplo que Chabelita iba mucho a la feria de San Lucas yo le pregunté a Teresa de la Cierva oye y tú no has coincidido y a otro amigo mío que también iba mucho y me decían es que yo no tengo ni idea qué casetas son esas. Entonces claro no vale que estéis en el pueblo. No veo yo a Teresa de la Cierva al mismo sitio que Chabelita. Tenéis que enteraros bien la ruta, la ruta de ellos en el puerto que seguramente no será mejor la ruta que normalmente haga mucha gente. Habrá casetas Tony, casetas todos estos os pueden ser los de guías. De una categoría yo iré preguntando dónde estén los strippers y ahí estará probablemente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo tenemos que recibir a Naya que viene desde el corte inglés Naya Pertusa Os envidio muy poco os envidio poquísimo yo me voy a ir a las rebajas del corte inglés que son las segundas rebajas hasta el 31 de julio hay un 20% adicional a las rebajas que ya había por ejemplo para jóvenes chicos y chicas marcas Dockers, Gap, Pepe Jeans, Diesel, Desigual, Clean y muchísimas más 20% descuento adicional hasta el 31 de julio que son las segundas rebajas del corte inglés. Bueno Naya muchas gracias yo creo que prácticamente todas emprendéis vacaciones de alguna u otra manera Beatriz así de una forma un poco más esporádica ¿verdad? Yo me voy hoy pero la semana que viene estoy ¿y vosotras? Otros nos quedamos por aquí Nosotros hasta el 24 La última semana de agosto sí estoy Vale Voy a apuntármelo en mi agenda porque tenéis vacaciones de ministra No, no, de vacaciones nada Tengo que seguir traslado del despacho Ella va a trabajar pero yo voy a culminar voy a culminar mi obra que los lectores me tienen que comprar todos los libros ¿Cuándo publicas? En octubre En octubre En octubre pero avanza ¿Y el título nos va a avanzar o no? No, no nos puede avanzar nada porque es muy bueno Y me lo pisa Se lo pisa seguro Pero voy a esto ¿Sobre qué estás escribiendo? Eso sí que no lo puedes contar No, no, España Y nada pero bueno Luego a partir o sea en cuanto entregue el libro y salga de aquí seguramente voy a estar borrachado Pero eso no lo anuncias Pero borracha de emociones ¿Te refieres a borracha de emociones? De sentimientos De todas No puedo más No puedo leer más Y no puedo escribir más Como casado ganando ¿No? Esa batalla Bueno pues que sean unos días muy agradables que lo paséis estupendamente y vea Bueno yo vuelvo el miércoles Y yo el martes Ay verdad Rosa ¿Qué te estoy despidiendo? Devuélvemelo Los cariños Claro que sí Bueno pues Lo dicho Nosotros hacemos una parada Escuchan ustedes las noticias de la mano de los servicios informativos y a la vuelta ya se lo comentaba antes pero se lo recuerdo Vamos a hablar de salud Vamos a hablar de salud Bueno por supuesto vendrán de mundo natural Además hoy con toda la información relativa a esos productos que tanto nos ayudan de la forma más sana Vendrá el Enrique de la Morena también para hablarnos entre otras cosas de los peligros de beber leche cruda un tema que está absolutamente de actualidad y con Nuria Richard canciones que suenan en bodas y en funerales ¡Suscríbete al canal!